Si pretendes darme celos por llenarme de deseo para ser tú la que manda aunque tú digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo Tú ganas, amor me rindo del todo habrá de ser a tu modo, no pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así si pretendes darme celos y volverme medio loco para ver si así me sacas una gota más de amor? Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo y divertirte conmigo y sentirte superior Tú ganas, amor me rindo del todo habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Amor no me hagas más daño Tú ganas, no abuses de que te amo Amor, amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas, amor me rindo del todo habrá de ser a tu modo No pidas más daño No pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Lo desenro a tu modo Tres la pelagua Sí Tú ganas, nozubé del todo Tres la pelota Tú ganas, no Zumas Tú ganas, nodoes de que te amo Puedes mirar Tres la pelota Tres la pelota Ver tuylon Tres la pelota Tú ganas, no excuses, Tú ganas puedes mirar